Vamos a actualizar algunos casos que hemos presentado y que hay novedades en la justicia. Comenzamos con el primer caso. A inicios de octubre del pasado año empezamos una serie de reportajes sobre el clan familiar encabezado por Emanuel Rivera Ledesma a través de su empresa IndySarc y otras seis personas quienes presuntamente formaban parte de una red de estafadores inmobiliarios desmantelada durante la operación Nido en enero de este año. Todo esto a raíz de un reportaje de investigación que presentamos. Bueno, esta semana hay novedades judiciales, ya que el Ministerio Público depositó formal acusación contra los implicados. Conversamos con abogados y afectados para saber cuál sería el próximo paso. Creo que es una gran oportunidad para el Ministerio Público mostrarle a la ciudadanía que ellos están haciendo un trabajo. Este martes el Ministerio Público depositó formal acusación con un amplio expediente de 796 páginas en la que se dieron a conocer nuevos datos, empezando porque inicialmente eran siete acusados. Encabezado por Emanuel Rivera Ledesma, su esposa Escaria Mercedes Cruz y sus hijos Emanuel Eduardo Rivera Pichardo y María Gabriela Rivera Pichardo, su hermana Mirna Catalina Rivera Ledesma, el contable Juan Omar Rosario López, así como vendedores de la empresa. Pero ahora se han sumado cuatro nuevos acusados y hay 323 querellantes. Franklin Martínez, que fungía como el asistente de Emanuel Rivera Ledesma, era quien se encargaba de las operaciones, de los mandados del imputado principal. Pero también está Wilton, que fungía como vendedor. Está el ingeniero Benjamín Moisés, que era el que estaba encargado de estructurar las obras. Y el cuarto acusado es el arquitecto Erick Jovando Rejo Medina, que actualmente es director de políticas de desarrollo de la zona fronteriza del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con un sueldo de 200 mil pesos. En la medida que yo puedo territorializar, yo puedo tener mejores resultados en términos de políticas públicas y desarrollo. Este señor recibió alrededor de 500 mil dólares para construir el proyecto Esperilla 81. No lo construyó, se comprometió con el Ministerio Público a devolver ese dinero, pero en cambio de hacer eso, lo que hizo fue que devolvió 187 mil 500 dólares a la firma legal Fultiori Consultores Legales. Emanuel Rivera Ledesma, según la certificación de la superintendencia de bancos, movió en pesos dominicanos 177 millones, 8 millones de dólares y 9 mil euros. Lo que nosotros podemos tener acá es otra institución que puede y tiene derecho a intervenir en este proceso, como lo es la Dirección General de Impuestos Internos. Sin embargo, la pena más grave sigue siendo la del delito de lavado de activos. Mientras tanto, la defensa de los afectados se prepara para el próximo paso a seguir tras la acusación depositada formalmente ya por el Ministerio Público. Procede una audiencia control, que es de la juez control que está apoderada del caso, para verificar si ya se depositó la acusación y entonces, posterior a eso, fijar una fecha para el conocimiento ya de la fase preliminar, que es el juicio. Mientras, un año y medio después de haber iniciado el proceso legal, los afectados siguen sufriendo los daños no solo económicos, sino emocionales y físicos. Ese ahorro que mi esposa, con 31 años en España, que se enfermó de cáncer y la operaron por allá, y tiene un estrés grandísimo, el ahorro de ella y la pensión de todo lo que le ha dado, y más un dinerito que tenía él. Con eso fue lo que nosotros depositamos, con la esperanza de ya dos personas, que somos mayor de edad, tener comodidades porque había ascensor y todo eso. Y lo que hicimos fue que nos quedamos sin dinero y sin casa y pagando alquiler. Ha habido hasta divorcio, consecuencia de eso, porque hubo personas que invirtieron hasta sin decirle a su pareja, y cuando se descubrió, eso provocó hasta separación. Hay personas aquí que han tenido hasta ataques en el corazón por la vivencia que han tenido y la impotencia. A pesar de que la vivienda es un derecho fundamental y en los últimos años se ha registrado un alarmante auge de estafas en este sector inmobiliario, estos casos con regularidad suelen quedar impunes, pero los afectados confían en que con la operación Nido se marcará un precedente positivo. Para que las leyes en cuanto a estafas inmobiliarias en el país se refuercen y que después de este episodio triste, que estamos pasando cientos de víctimas, jamás ninguna inmobiliaria o persona se atreva jamás a engañar a ningún dominicano, dominicano o extranjero. Sincronización Nido N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.